Lo que te voy a contar a continuación sucedió en el año 2022, un hombre llamado Albert de 58 años de edad siempre navegaba de tarde y noche por internet en su PC, pero un día sucedió algo extraño, pues mientras se encontraba navegando de pronto terroríficamente escucha ruidos en su casa, se dirige a diferentes partes de su casa para averiguar de donde proviene el ruido, revisa el baño, la cocina, la sala y su cuarto, pero no logra dar con la ubicación correcta del ruido, ya cansado mejor ignora esto y mejor se pone a navegar de nuevo y vuelve a escuchar el ruido y esta vez se da cuenta de que el ruido viene de la parte trasera de su pantalla, el hombre está con mucho pánico, por eso mejor decide de nuevo ignorar los hechos, navega un rato tranquilamente por internet, pero de nuevo a las 7 de la noche se vuelven a escuchar los ruidos detrás de la pantalla, y esta vez Albert se pone muy nervioso y empieza a sudar, de nuevo intenta ignorar la situación pero esta vez una mano muy extraña atraviesa la pantalla de la computadora, Albert queda en shock tras ver esto, pero antes de que pueda reaccionar la mano se las ingenia para quitarle la vida, Albert entonces muere, lo peor de todo es que esta computadora acabó siendo la propiedad de otras personas que no sabían que esta computadora contaba con esta maldición, y seguramente ya les pasó o les va a pasar lo mismo que al señor Albert, que será esa mano que sale de la computadora y por qué está ahí o cuál es la explicación para esto, sin duda esto está muy lejos de ser algo normal y de incluso ser un caso paranormal común, por eso me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios tu teoría o posible explicación para este caso tan extraño y perturbador, también déjame en la caja de comentarios qué te pareció esta historia